Esto está frío con cojones, men. Ahí están los asientos, Torita. Está crete, espérate, loco. Coño. Uf. ¡Coño, maricón! Deje eso así. Oye. Está muy frío. Por eso es para que se caliente el carro, tú estás loco, maricón. Coño, ¿cómo que está frío? Por eso es mío que hay que prenderlo, porque estamos el pollo. Estoy desesperado, quiero salir de esto, tengo hambre. ¿Cómo estás? Espérate, coño. Coño, pero... Agarra eso. ¡Al menos! Ya lo creo, cuántas vueltas, como ese coño, un pasito de pollo, uno no joda. Increíble, eh. ¿Cuáles son los requisitos para tú enamorarte de una mujer? ¿Hm? ¿Hm? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Oye, la patata está bien frita. Primero es que sea femenina. Que no tenga marca por ningún lado. Ok. Dice que te actúas en esa mierda. Dice que eres de raro, que no se la haré de la oreja. Nada de eso. Que se evita con pudor, con decencia. Nos gusta la mujer es emisionista. Que se cuide de su cuerpo, que lo único que me diga, hablaba de que es de operación y nada de esa mierda, de que el culo puesto, ni teta puesta, nada de eso. Para sustentar un ejercicio. ¿Cuálidades? ¿Cuálidades? ¿De una mujer? ¿Cómo así, cualidades? ¿Qué tiene que tener? Mira. ¿Cuálidades? ¿Tiene solvente? ¿Tampoco me digan? Tiene que estar olorosa, siempre. Que de morbo. ¿Ok? Morbo. Pelo lacio. Pero un pelo que, un pelo. Que, que, que. ¿Tú entiendes? No es verdad, un pelo que. Un pelo que no parezca pelo. Sí. Una vaina. Ni la china que le lleve. Sí. Un pelo chino. Una más. Ellos hay, una más. Una más ellos hay. Tiene que ser respetuosa con su familia. Ya. Y ya. Es una cualidad. Y ya. Oye, tú has dado el verso negro. Oye, ahora. Me han querido, se ha morado, mí. Oye, esto. ¿Eh? Las mujeres de tu, le da con todo. Depende, se viene, que tu, anda por todos los lados. Hay otra, que está cerca por ahí. Pero no toleran que tú la dejes. No toleran que tú la dejes. Como, un hombre no puede votar una mujer. Pero, ellas no lo aceptan eso. No lo aceptan? Claro. Ellos hay que la aceptan. Mujeres, pero, pero muy pocas. Pero cuando no es su alma, no. Uff. La verdad. Es que es una cosa que una, que una, o sea, un par de bailas que, que una mujer haga, que, 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 que te toma la nota. Ahora, en vaina incoherente, que a mí no me interese, lo que te me están diciendo. Eso me pone loco a mí. Esa baila me pone a mí, brother, mira. Y que me hable de que hay que pagar a baila, tanto lo cual, no voy a pagarla. ¿Cómo? Que me hable de que hay que pagar cosas, tanto el dinero para pagarlo. Oh. ¿Ves? Sí. Hay que pagar esto. No, los cuartos están ahí. Eso me hay que decirlo. Págalo. Y que, me hablen mentira. O sea, como que me inventen la vaina. Como que pongan las cosas, las mujeres tienden a exagerar, güey. Con meterte miedo. Fija. Cuando el mundo quiere que tú hagas algo, te pone, te pone vaina, eh, como, de eso a nivel de esposo. te pone como cosas alante, como que te pueden pasar, para que tú no hagas las cosas. Sí. Para que tú no vayas. ¿Ves? Entonces, si tú eres inteligente, porque hay dos formas de amores, deciste que no vayas. Hay una que no vayas, ¿oíste? Porque si vas, te vas a pasar una vaina. ¿Sabes? Mi amor, yo quiero que tú vayas para allá. Si te lo dijo así, mira donde te lo son, no vayas. Sí, sí, hay bobo, hay bobo, hay bobo. Me ha pasado, me ha pasado a mí. No vayas, pero me van a matar por eso. No, pero heavy, me pasó a mí. A mí me van a matar. Mi mujer me dijo, la mamá de mis hijos, yo no quiero que tú salgas, un 31 de diciembre, estabas boludo cambiadito que vino a bailar, y me dijo, no voy a quedarnos aquí, mejor, no voy a pa' ningún lado. Yo, por estar faldeando, a traerla. Y viste con los amigos. No, yo andaba con un solo. Oye, me hicieron un swing con una pequeña llena, presidente, una pequeña llena, que si me cogen, estoy destacando mi video todavía a la cabeza. ¿Por qué tú estabas peleando? Yo, llego, pero todavía te vas a comer eso. Llego a la discoteca, tipo demasiado carne. El hambre mía es pendejísima. Yo llego a la discoteca, no morda. Pero la discoteca está llena. ¡Coño, no morda la cuchara! Ahí. Mira, se quedó con una mordida. Es increíble, tú sabes la costumbre que tú tienes. Oye, llego al sitio, la veía está en lleno el 31 de diciembre, la gente paga, a ver, tiene que pagar como 2,000 pesos para entrar a la discoteca, ya. El 31 de diciembre, hay que pagar obligado porque hay demasiada gente. Está así el sitio, afuera, y adentro. Y un chamaco está peleando. Sí. Es el primo, una gela que yo... ¡Oh! Y voy yo a defender al Tijigero, voy yo. Me cayeron tres para arriba de mí. ¿Por qué? Porque yo, el tipo lo tenía arriba y yo quise despegarlo. Que vino otro, nada, no te metió, mire, mojón, le dije. Chacho, yo era, yo se bocón, el tipo me tiró un trompoño, me la quité, vino otro, con una pequeña y me la, loco, me la soltó, loco, de ahí a ahí. Pero con una cerveza. Porque ella agarrá. Pero así, llena la cerveza. Llena, mano. a la cara me tiró. Y yo, ¿por qué? Yo me tiré vivo para algo a mí. Para esta vaina, yo me tiré vivo a mí, de verdad, yo pasaba a ir a porque me estaba llevado. Oye, cuando me tiró, yo, los refrescos del vaquebol, eso no falla. Fue, la voy a hacer, fue la botella esto. Él me tiró allá, ¿no? ¿Verdad? Se explotó ahí en la pared de enfrente, a una velocidad vertiginosa. ¿Y después qué tú hiciste? ¡Oh! El tipo sigue buscando botellas, para pegarme la. Y yo, para atrás, ¿qué fue? Cuando yo vi que no había más remedio. ¿Pero después no le diste? Con que no le dan tres. Un tío de allá está así. Y tres para mí. Cuando yo vi que no había más remedio, hice así, yo andaba con un gabán, con una chaqueta. ¿Qué es lo que ustedes quieren, coño? Dije que tenía un galba, loco, me abrieron. Se fueron. Abrí ellos, me metí por el medio, arranqué, mole, no se me quitaban. Digo, mire, coño, qué mierda es. Son mi número de hijos. ¿Y tú no tenías nada? Ya. Ya. ¿Tú puedes estar con una mujer arranca? No. Eso lo quitaron ya. Eso lo quitaron. Yo no puedo estar con una mujer arranca. Tienen que tener algo. Tienen que tener algo. Es que lo que pasa es que el que vive aquí, en Estados Unidos, no está pensando en esa vaina, de que buscar mujeres que, porque todas las mujeres tienen que josear, todo el mundo tiene que josear aquí. ¿Sabes qué son los que pagan aquí? ¿Qué? Los que prian en capos, de que enganten. que son unos ridículos, panzuzes, consiguen dos pesos, engañando cadenas, son unos pariguayazas, sasasasasos, que era malo que tienen el dos pesos, ve, y las mujeres se curan con ellos, pero buscan al bacán. El tipo que ya sabe la cotorra, que ya sabe bailar, el que se evita el swing, el que tiene el swing, el tema que tiene vaina, mi TVU, a ti con el bacho y a mí con el swing. ¿Cómo tú te sientes cuando tú andas caminando por la calle, que las jovencitas te acosan, te piden fotos, te dicen cosas, ¿no te dicen cosas, Tim? Sí. ¿Cómo tú te sientes? ¿No te sientes acosado? ¿Te sientes como raro? ¿Verdad? No, yo no me siento raro. ¿Seguro? ¿Y sales corriendo a los sitios? No, no, es que yo no soy así, porque ya yo tengo eso, porque tú sabes que Adonis y Romeo son los papás míos. Entonces, yo viéndolo a ellos, yo la vida entera, dije así, ya eso yo lo tengo. Yo cuando salgo, es para la gente. Todas esas mujeres, yo soy de ellas. O sea, la abuela, la tía, la nieta, la hija, son, yo soy de ellas. ¿Tú entiendes? Yo también soy de ellos, pero, a veces tú no estás pensando en eso. Sí, hay veces que yo estoy comprando un limón, una vaina, un ajo, una vaina, una sal. Te manda la vieja. Acá, ¿cómo me puede? Le darte sal, te manda. Una vez, pero yo le doy. No, lo tiene ya, esto es uno que hay en tiempo, ahí no es la, y ahí tú te pones, chévere. ¿Tú te recuerdas cuando nosotros seamos, hombre? Ahora di que uno, di que es artista. Oye, di que es artista. El proceso de nosotros, después de criticar a nosotros, nadie lo puede. Nadie, oye, Este es un proceso heavy. Pero heavy. Y la, solamente la gente, que viene desde cero, sabe. Lo que, en verdad, lo que uno ha pasado. Lo que pasa el proceso. Sí. Por eso es que Fanon no vive a nosotros. Porque Fanon sabe, él, él ha visto la vida. desde nosotros. Desde el principio. Pero solamente los, los seguidores de nosotros, saben, que uno, estaba, era endantado, a las 3 de la mañana. la gente actuaba. Pero anunciando, ¿qué? Ni mierda. 15 dólares. Gastando gasolina, y cogiendo tickets. Pero sirvió para algo. Sí. Eso fue lo que nos lanzó a nosotros. Gracias. Esto son videos para ya. Gracias a Dios, nosotros estamos ganados. ¿Cuál fue el que más impactó de estos videos que hicimos tratados? Para ti. Mi video favorito es el de la bota. Yo no puedo ver ese video. ¿Qué es lo que más te gusta a ti que tenga una mujer en la intimidad? Si te lo han hecho. No, es que yo, a mí no me han hecho nada todavía. Yo no jodo mucho con eso. Entonces pregunta a Flor Perreira. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te... ¿Qué te... Bueno, las preguntas son para mí o para ti? Para los dos. Pero es que en la intimidad a mí no me han hecho nada porque yo no jodo mucho con eso. Ok, ¿qué es una cosa que te pone loco a ti? Que una mujer te haga. En la intimidad. Que bebe ser bueno. Que sepa besar. Que sepa besar chulo, tierno. Ok. Y que... Se une perda haciendo el amor oral. ¿Cómo así oral? Mamando huevos. Ok. Que sea dura. Pero si condena a Dios... ¿Cuál fue el mejor sexo que tú has tenido en tu vida? La mejor relación que yo he tenido. Sí. Con una mujer en mi vida. Sí. Gritado. Sí. Dice así, una vaina. He tenido tantos momentos chulos en mi vida, pero... Yo tenía una jefa una vez, man. Un amor clandestino. Sí. La semana de Juana. La creta que el pueblo echamos a esa mujer y yo llorao. ¿Lorao? Una vaina llorao. ¿Soy con usted y quiere meter a alguien dentro de ti? Sí. Sí. Así. Ya tú sabes, ser emocionante. Así. Ay, coño. Una vez después nos reíamos. Todo así, así. No. Y después se rieron. Después nos reíamos cuando ya terminábamos. Adiós. 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 Gracias.